La directiva de la Liga de Béisbol JAPAC, de primera fuerza, encabezados por el ingeniero Jesús Higuera Laura, gerente general de JAPAC, y Jesús Ángeles Copelitis, presidente del circuito, le rindió, el pasado sábado 13 de febrero, un merecido homenaje a don Juan Manuel Ley, en el marco de la inauguración de la temporada 40 de este circuito, en un ambiente lleno de fiesta y emoción, se estrenó la pantalla y pizarra del antiguo Ángel Flores, mismas que fueron donadas por don Juan Manuel Ley, un apasionado del rey de los deportes, y que impulsó al béisbol por más de 50 años en esta entidad. El reconocimiento póstumo fue recibido por su hermano, el señor Álvaro Ley López, quien es el vicepresidente del club de béisbol Tomateros de Culiacán, así como de su hijo, Juan Manuel Ley Bastidas. En la pantalla gigante del campo 1 de la unidad deportiva JAPAC, se proyectó un video con la semblanza de don Juan Manuel Ley, arrancando la ovación de los presentes, Tomateros de Culiacán, un guinda, siempre es grande.